Hola amigas de YouTube, soy Raúl de maderareclamada.com Hoy, video extra esta semana, vamos a ver dos tips rápidos Uno tiene que ver con esto y otro tiene que ver con esto Ahora les paso a mostrar Bueno, estoy usando estos pedazos de madera contrachapada, torceado, fenólico Que me sobraron de la construcción de un piso No es el de mayor calidad, digamos, no es el que se usa para hacer muebles Pero también sirve Muchas veces cuando manejamos piezas de estas, precisamos unirlas Y no tenemos sargentos lo suficientemente largos o eso Un buen truco, un buen tip Para esto es usar cinta Yo uso esta cinta, que es la cinta conocida como de carrostero, de mascarar Cinta de papel La verdad que se usa cinta de pintor también ¿Por qué? Porque me ha puesto un buen agarre Y tiene una ventaja de que luego es muy simple de quitar, también la cortas con la mano O sea, tiene varias ventajas, ¿no? Y esto ya permite que estas piezas queden bien juntas No se me muevan Eso era lo primero que les quería mostrar Lo segundo ¿Qué voy a hacer aquí? Pues voy a armar una estructura con... Tres reparticiones, ¿verdad? Que son para hacerlos largos de una plataforma para una cama Que luego la vamos a ver Ahora bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? Nada, pues tengo que meter unas piezas como esta ¿Verdad? Y luego armar toda la estructura Para introducir estas piezas en la madera Hay que hacer una caja ¿Verdad? Un calado En carpintería se le llama caja Entonces, lo primero que voy a hacer es marcar los lugares Primero van a ser en los extremos, ¿verdad? Ese no lo voy a marcar porque están los extremos Y los otros ya tengo la primera marca hecha Donde iría el calado Entonces voy a tomar la escuadra Siempre hay que tratar de que todo quede La escuadra, ¿verdad? Pueden ver el primer video Y voy a marcar Marco las dos piezas a la vez De esa forma más seguro que la caja que voy a hacer Va a estar en las dos piezas en el mismo lugar, ¿verdad? Por eso las uní entre otras cosas Sigo marcando las otras dos Lo necesito Para hacer la caja voy a traer un viejo amigo que vimos en el primer video Que es el router Le dije que esta herramienta era muy versátil Convenía tenerla si nos gusta trabajar la madera ¿Qué es lo que voy a usar? En el router tengo esta fresa que es una fresa de corte recto Digamos que tiene la particularidad de tener 18 milímetros Que es exactamente el espesor del contrachapado Eso quiere decir que yo con el router puedo hacer aquí Una marca, un desbaste de 18 milímetros exacto Para que entre la pieza Ahora bien, el tema es hacerla derecha Para hacerla derecha es muy fácil Hice esta forma simple que la hice Muy rudimentariamente Con cuatro tornillos Unos pedacitos de madera finita Que estaban por ahí De alguna madera recuperada Y entonces lo que voy a hacer Esto me va a posibilitar una guía tal Para que el router desplace parejo Y no se vaya hacia ningún lado Entonces me quede muy derecha mi marca Esto simplemente lo voy a poner en posición Centrado con respecto a la línea que dibujé antes Y cuando lo tenga en la posición que quiero Voy a ajustar con unas prensas De estas posee en este caso Voy a ajustar mi guía digamos Mi forma Mi plantilla Hay muchas formas de llamar a esto Les tiro alguna A la mesa Voy a hacer el recorrido Como si estuviera conectado Para verificar de que todo está en orden Siempre que vamos a usar el router Tenemos que usar Gafas de seguridad Antiparra Antiojo Como quieran decirles Estos plásticos Y este Ahora estoy en el exterior Si estamos en el interior Conviene poner Normalmente traen un Un accesorio Para usar con la aspiradora Para que vayan aspirando el polvo También tienen potencias Y alturas Yo ahora lo que voy a ajustar Es Mi altura de inicio Digamos Que es la altura de la mesa Y de ahí Voy a ir bajando ¿Verdad? De a dos milímetros y medio Voy a hacer el calado De uno a la mitad Más o menos De unos siete milímetros Algo así Serían tres pasadas Con el router ¿Verdad? Voy a poner el router En posición que me sea cómoda Voy a empezar por aquí ¿Verdad? Entonces simplemente Lo hago funcionar Lo bajo Y me desplazo Y me desplazo El detalle del calce Es muy perfecto Es muy perfecto O sea no queda Nada La luz suficiente Para luego poder encolar Esta unión Digamos Si la encolamos Ya es suficiente Va a quedar una unión Súper firme Súper rígida Si además Le ponemos algún clavito O algún tornillo Ya Ya es Un disparate de unión Bueno Era esto Nomás lo que les quería mostrar Como ven Un video rapidito Es un video de esta En la semana Simplemente tenía que hacer Este trabajo Y bueno Se los quería mostrar Es muy simple Ya ven Como hice la guía Para la forma Esta misma guía Se puede adaptar Al router que ustedes tengan Si tuvieran un router Que su base es redonda Que algunos ya hay Se puede cambiar la base Uno se puede crear bases Con Ya sea con madera Ven Saca estos tornillos Aquí Sacan la base original Y le ponen una base Que tenga Bordes cuadrados Como en este caso Rectangulares O lo que sea Este Para que puedan hacerla Deslizar Con una forma de estas Ven Para poder hacer Este tipo de cosas Yo ahora lo que hago Es repetir lo mismo En cada de las líneas Que hice Y al principio Y al final Al principio Y al final Es un poco más complicado Porque una parte Va a quedar en el aire Pero también se hace Sin problema ninguno Y luego les va a quedar El mueble Excelente Bueno Espero que les haya gustado El video Y si les gustó el video Y quieren ver más videos Como este Y aprender un poco De carpintería Así No tan profesional Este No olvides De darle dedito Para arriba De compartir Y de suscribirte al canal Si te gustó Muchas gracias Por los minutos prestados